Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia y les quería enseñar cómo comprar el kit de Unique. El kit de Unique lo puedes comprar para ti, para uso personal, para ahorrarte en compras, en tus compras personales, o bien lo puedes comprar para negocio. No hay ninguna compra obligatoria mensual, todo tiene garantía de la Amazon 14 días tú lo devuelves y todo tiene garantía que va a funcionar bien por tres meses son 90 días. Cualquier producto tiene que durar bien esos 90 días si no te mandan un repuesto. Y lo de 14 días es si el producto no te gustó, siempre y cuando el otro se ha acabado lo puedes regresar. Y bueno, lo tienes que enviar y te mandan un repuesto o bien te mandan otro tono o te reemplazan tu dinero. Ya tienes que hablar con el soporte con Unique o con la gente que te patrocinó o bien con la gente que te vendió. Bueno, lo importante es, para comprar el kit, el kit desde que empezó Unique ha tenido el mismo valor, 99 dólares, 125 pesos, 107 euros, 119 dólares canadienses. Es el mismo precio, te van a dar un kit grande de cosméticos y te van a dar tu tienda de línea como esta, que se llama uniqueproducts.com, Silvia Vilchis. Y esa, yo tengo un dominio que se llama lomáscara.net, que lo pueden ver arriba, lomáscara.net. Y luego yo te voy a enseñar a tener un dominio si quisieras tener un dominio. Lo padre del dominio es que cuando pones lomáscara.net, la gente entra directamente a mi tienda de Unique. Bueno, cuando entras a la tienda de Unique, aquí por ejemplo, todos van a tener aquí una tienda, uniqueproducts.com. Mi tienda se llama Silvia Vilchis. Tú cuando compres el kit, te vas a dar la opción de poner tu nombre o el nombre de tu tienda. El nombre que tú quieras ponerle. Algo que te acuerdes, algo que sea fácil. Y como te digo, ya después si quieres poner un dominio, yo te puedo ayudar cuando estés en mi equipo. Aunque trabajamos con equipo, con patrocinadoras, por eso es súper importante que consigas a alguien que te va a ayudar en tu negocio. Alguien que se comprometa a que tú crezcas. Bueno, para comprarlo es, vas a entrar aquí y donde dice Join My Team, puedes aplicarlo ahí. Únete a mi equipo. O bien, donde están estas tres líneas, puedes entrar ahí y te vas a ir a donde dice Únete. Aquí es donde dice Join y aquí puedes cambiar el idioma. Acá más abajito, si te fijas, puede estar en inglés. Vamos a ponerlo en español. Si lo quieres hacer en español, otra vez presiona las tres líneas y te puedes ir a donde dice Únete. ¿Ok? A donde dice Únete, donde dice Kit de presentadoras, puedes ver el kit o bien puedes presionar Únete ahora. Ahorita el kit, chicas, está súper, súper padre. Es el mejor valor porque incluye muchos cosméticos. Simplemente este Serum of Lift, a mí me fascina, lo uso día y noche. Y este nada más para que te des una idea, vale 65 dólares. Y ahorita te lo puedes llevar junto con el kit por 99. ¿Ok? Entonces está súper padre. Vienen las sombras, siete tonos. Viene también el Serum para las pestañas, para que te crezcan. El primer. Viene también el primer para las pestañas, la máscara 4D. El labial. Una mascarilla. Es una mascarilla que te la pones y te la puedes arrancar. La brillantadora. Ahora el labial este, el Hottie, que es un brillito labial que te da, que te da que se ponga volumen en los labios. Luego te viene aquí el agua de rosas. Y luego viene aquí la máscara épica. Una sombra en crema que la puedes usar también como labial. Y un polvo translúcido. Entonces está súper, súper, súper completo. Y aquí abajo te hiciste exactamente lo que viene. Así viene su paquetito. Y aquí te viene diciendo cuánto cuesta cada producto. Y tú todo lo vas a adquirir. Todo. Todo, chicas. Todo por 99 dólares. ¿Ok? Ah, no era el agua de rosas. Es una barra de maquillante. ¿Ok? Barra de maquillarte. Entonces el valor real son 450 dólares. 99 dólares. Vas a pagar. Si te cambias aquí abajo en el mercado, vas a poder ver, por ejemplo, en México. Si entras aquí donde dice México, en español, en México. México, en español. Aquí te va a decir lo del kit. Te están dando 7,845. Y tú solamente vas a pagar 1,125. Más el envío, ¿eh? Que son como 1,800 pesos. 1,800 pesos. Y en Estados Unidos son como 110 dólares. Pero viene también lo mismo. Los precios en pesos. Y cuánto vas a pagar. Y lo mismo en otra moneda. ¿Ok? Bueno, lo importante es para comprar el kit. ¿Cómo compro el kit? Bueno, el kit nada más es muy sencillo. Entras aquí. Y te vas a ir a donde dice Únete Ahora. ¿Ok? Ahí vas a entrar. Y vas a poner donde dice Regístrate Ahora. Ahí vas a picarle un clic. Regístrate Ahora. Y ya, ahora sí, vas a crear una cuenta. Lo más fácil es crearla con Facebook. Si tienes Facebook, si tienes Facebook, nada más te vas ahí y va a entrar directamente Facebook. ¿Ok? Si vas a hacer con Instagram, puedes hacerlo con Instagram. O puedes hacerlo con Google, como tú quieras. O si no tienes ninguna de estas cuentas. O si no tienes ninguna de estas cuentas. Google es una cuenta de email. Si no tienes una cuenta, puedes aquí crear una contraseña. Que es decir, con un correo electrónico. Por ejemplo. Voy a quitar esto. Es Silvia. Y luego voy a poner aquí por ejemplo. Entonces, lo más fácil es entrar aquí a Facebook. Y te va a llevar a que hagas login con Facebook. Te va a decir que si le das permiso, acceder a tu cuenta y ya le pones que sí. ¿Ok? Si no tienes ninguna cuenta social, puedes hacerlo con Google. Google es con una cuenta de email. O bien con crear otra cuenta. ¿Ok? Voy a crear una cuenta. Y le voy a poner aquí. Por ejemplo. ¿Cómo quieres crear la cuenta? ¿Como presentadora o como cliente? Si quieres comprar el kit, eres como presentadora. ¿Ok? Y le vas a poner aquí registrarte ahora. Muy importante que compramos a precio de tienda. Y lo que pasa es que. Este. Voy a cambiar al español. Lo que pasa chicas. Es que. Cada compra que haces tú. Compramos a precio de tienda. El precio que viene ahí en la tienda. Y como funciona es que nos pagan nuestra comisión a las tres horas y media. Al principio tu comisión es del 20%. Y ya que vendiste mil puntos o mil dólares sube al 25%. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí crear iniciar sesión en tu cuenta. Crear una cuenta nueva. Ahora. Y aquí le vas a poner registrarte ahora. Como presentadora dijimos. Para que puedas comprar el kit. ¿Ok? Y luego. Este. Si no dispones de una cuenta social. Puedes hacerlo con email. Te voy a enseñar con email. Pero lo más fácil como te digo es por Facebook. ¿Ok? Lo vamos a crear aquí. Y luego vas a poner tu nombre. Por ejemplo. Mi nombre es Laura González. Y el correo electrónico es laura.gonzalez.com. Supongamos que es eso. La contraseña es una. Tu password. Para acordarte de él. Apúntalo. ¿Ok? Apúntalo. Porque si no. No te vas a acordar. Entonces aquí pones tu contraseña. Y aquí la repites. ¿Ok? Y la vas a poner continuar. Ya que entras ahí. Vas a poner donde vives. Aquí vas a seleccionar primero en qué país estamos. En todos estos países. Vas a seleccionar el país donde tú vives. ¿Ok? O sea que pueden comprar en cualquier país de estos. O pueden comprarte a ti. O tú puedes mandar el envío. O se pueden registrar contigo. Supongamos que vivimos en Estados Unidos. Ahí está. ¿Qué idioma prefieres? Voy a poner que quiero español. Pongo aquí. Pongo un teléfono. Aquí tienes que poner un teléfono. El teléfono tuyo. Por si tienen problemas con el envío. Y te pueden localizar. Tu fecha de nacimiento. Supongamos que nací el 11 de noviembre del 1986. Bueno. Y ahora aquí dice mes, mes. Día a día. Año a año. Ya me dio un error. Ya lo agregué. Y aquí vas a poner confirmar mi patrocinadora. Recuerda si eso sí. De a glitz y te va a ayudar en tu negocio. Aquí puedes hacer el negocio. O si quieres comprar para consumo personal. También te va a ayudar para aceptar las ofertas del mes. Ahí le pones confirmar mi patrocinadora. Y ahora el tipo de registro es por persona. Negocios es cuando tienes ya un negocio tú. Y quieres tener todo en la documentación al negocio. Tu dirección. La dirección. Vas a poner tu dirección donde quieres que te llegue el kit. ¿Ok? La dirección donde vives. Entonces supongamos que yo vivo en 17, 18 y Sambambure. Supongamos street. Esta línea. Si mi calle es muy larga. Aquí vas a poner más datos de tu casa o dirección de envío. ¿Ok? Y lo mismo. Nada más son 35. Entonces dirección. Y luego aquí le pones. Puedes poner por ejemplo. Entre calles. Y el código postal. El código postal. Supongamos que es 85.008. Y la ciudad. La ciudad. Seleccionó la ciudad. Cuando metí el código postal. Me dio la ciudad. Y aquí vas a decir. Bueno. ¿Qué es esto? Pues esto es una casa. ¿Ok? Y le pones continuar. Y aquí te va a decir. Ellos. Te va a decir. Cuál es el sitio que te corresponde. O que te recomiendan. Y vamos a poner consulta a disponibilidad. El nombre no está disponible. Bueno. Supongamos que le pongo Laura González. Vamos a ver si está disponible. Si está disponible. Ok. Y ahora sí. Vamos a leer el contrato. Vamos a poner el contrato. Vamos a decir que la política. Y el consentimiento. Si quieres. Lo bajar. Los puedes bajar aquí. Los documentos en descargar. Lo que te dice. Es por ejemplo. No podemos vender en Amazon. No podemos vender en eBay. No podemos hacer competencias leales. No podemos vender en grupos abiertos. Mucho más bajo. Del precio. Que compramos nosotros. Pero. Este. Ya te va a ayudar yo. En tu negocio. ¿No? Si quieres hacer publicidad un poquito. Y te voy a dar las reglas. Y si quieres leerlas. Puedes descargarlo. Ok. Descarga los tres papelitos. Y luego ahora sí. Este es el kit. Y le vas a poner. Continuar. Y ahora sí. Te va a decir. Cuál es el total. Por el código postal. El envío. Y vas a poner aquí. Tu nombre. De tu tarjeta. Ok. Voy a poner. Laura. González. Y aquí vas a poner. Tu número de tarjeta. Tu número de tarjeta. Que son ocho dígitos. Esta no existe. Ok. Y vas a poner la tarjeta. Y luego vas a poner aquí. El código de seguridad. Que es el código secreto de tu tarjeta. Que normalmente viene atrás. Son tres caracteres. En American Express. Y en adelante. Y en las demás tarjetas viene atrás. Y vas a poner. Vas a poner también. La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de la tarjeta. Y luego lo que vas a hacer. Es. Ya completar mi registro. Al momento de completar mi registro aquí. Ya te registraste. Ya se hizo. Y lo que va a pasar ahora. Es. Te va a llegar entre tres a cinco días tu kit. Y ya es todo. Bienvenida. Ya. A la gente cuando te inscribes. Por ejemplo. Si te inscribes conmigo. Me va a llegar a mí un correo. Yo me voy a poner en contacto contigo. Ya sea por Facebook. O por este. Por WhatsApp. O por email. Para ponerse de acuerdo. Y empezar a cuidar en el negocio. Ok. Pero tu tienda va a ser como esta. La que te estoy enseñando. Tú vas a poder hacer lo mismo. Vas a poder registrar gente. Vas a poder vender. Vas a poder comprar en tu tienda. Y ganar comisión. O vas a poder mandar el enlace de tu tienda. Que es este. El enlace de tu tienda. A tus amigas. O hace publicidad. Para que entren ahí. Y compren en tu tienda. Y te puedas llevar la comisión. Si tienes dudas o algo. Contáctame en Facebook. Con Silvia Vilchis. O Unique by Silvia Vilchis. O bien. Escríbeme a uniquebysilvia.com Hasta luego. Que estés bien.